Hola, ¿qué tal? Soy Germán, presentando un nuevo video para la Comunidad Español Parlante de YouTube y hoy quería traerles una partida que a mí me había parecido bastante interesante que enfrenta a dos grandes maestros, que de hecho en su época no existía el título de grandes maestros pero después en los siguientes congresos ajedracísticos decidieron darles el título honoris causa o honorífico por decirlo de alguna manera. Con piezas blancas tenemos al maestro Jacques Miezes y con piezas negras tenemos a otro gran jugador que fue Akiva Rubinstein o sea, estamos ante dos jugadores que en su tiempo fueron de los mejores de su época Miezes empieza el juego con E4, E5 y ahora viene una jugada que hoy en día se considera primitiva pero que Miezes trata de ser incisivo. Alfil C4. La idea es, bueno, primero desarrollar alfil y empezar ya en un ataque contra el rey negro y apuntar contra la casilla F7. Rubinstein parece no importarle y juega la jugada más común que de hecho es bastante aceptable que es caballo F6 atacando al peón que ahora está indefenso en E4. Podemos decir además que después de haber jugado alfil C4 en vez de un más normal caballo F3 las blancas no están atacando al peón que se encuentra en E5 y las negras pueden ganar un tiempo que en vez de tener que defenderlo con caballo C3 o D6 pueden ganar ese tiempo y jugar caballo F6 con la idea de ellas empezar el ataque. Pero bueno, Miezes en este momento decide sacrificar al peón que se encuentra en E4 y juega D4, el llamado Gambito Uruzov. La idea es que después de E por D4 y caballo F3 y caballo por E4 con dama por D4 las blancas han ganado algunos tiempos de desarrollo y controlan muchos espacios en el centro están listas para enrocar, las piezas del flanco de dama no parecen tener muchos problemas para seguir siendo desarrolladas y el negro solo tiene este caballo en E4 y en este momento está atacado. Otra variante en vez de D4, si queremos ser un poco más conservadores podría ser D3 caballo C6 y caballo C3 entrando en una especie de transposición a la apertura vienesa. Pero bueno, la realidad es que Rubinstein jugó esta línea con E por D4, caballo F3, caballo por E4 y dama por D4. Caballo F6 sacando al caballo de peligro y Miezes sigue desarrollando sus piezas con alfil G5. ¿Es debatible si la posición de las blancas es mejor? Podemos decir que sí, tal vez porque el tremendo desarrollo que tienen, 4 piezas contra una, una dama muy bien ubicada en el centro que además no está desarrollada prematuramente, podemos decir, porque realmente C6 no es tan peligrosa para las blancas después van a jugar dama H4 y la dama se mantiene en el juego y bastante bien diría yo. Alfil E7 y caballo C3 desarrollando la última pieza menor de las blancas. Y caballo C6 por parte de Rubinstein, ahora sí atacando la dama. Otra idea en vez de caballo C6 hubiese sido C6. Con la idea de que después de enroque largo y D5 se presenta otra variante de esta defensa. Tal vez las negras, si bien todavía no han desarrollado sus dos piezas menores y no están enrocadas, no están enroquecadas, no están enroquecadas, no están enroquecadas, no están enroquecadas, no están enroquecadas. Y este alfil va a quedar un poquito de momento excluido de la partida. Sobre todo porque si va a E3 va a descomunicar a la dama que están ejerciendo una buena presión sobre esta columna D. Y en E2 la verdad mucho no aporta al juego. Pero bueno, la verdad es que Rubinstein jugó caballo C6. Dama G4, D6 enroque largo, alfil E6 buscando el cambio de alfiles. Mieses lo desprecia, no quiere cambiar alfiles, juega alfil E3. Sobre todo porque si Mieses empieza a dar lastra y empieza a cambiar piezas, va a llegar tarde o temprano a un final donde va a tener un peón de menos y no va a tener ninguna compensación por ello. Rubinstein va a tener con negras un final prácticamente ganado si las blancas no demuestran la compensación que deben tener por ese peón. Otra idea, en vez de alfil D3 hubiese sido torre de H a E1, con la idea que si alfil por C4, alfil por caballo. Y la idea es que, bueno, el alfil no puede capturar al que se encuentra en F6 debido a que está clavado el rey. Y la verdad es que, después de que tengan que capturar con el peón, la dama blanca captura al alfil y la posición no es tan buena para las negras. Sobre todo porque el rey todavía está estancado en el centro y las blancas tienen realmente una posición favorable diría yo. Pero bueno, la verdad es que después de alfil D3 se dio dama D7 y alfil B5. Parece un tanto extraño que el alfil se haya movido tan seguido. Pero la idea es que ahora se previene que el negro enroque. Si, por ejemplo, en este momento se jugase en roque largo, entonces sigue una jugada terrorífica que es caballo D5 atacando a la dama. El caballo no puede capturar porque está clavado por el alfil y el peón no puede capturar porque está clavado por la torre. Y la verdad, después de que la dama mueva, se cambian los caballos y el blanco empieza a tener cierta iniciativa y empieza a amenazar mate. Porque después de rey D7 se juega caballo A4. Una jugada que parece un tanto extraña pero realmente está amenazando mate con caballo C5 debido a que el peón está clavado por la torre. Pero, bueno, esas son las ideas principales si se juega en roque largo. Por lo tanto, después del alfil B5, Rubinstein se enroca en corto. Miesel sigue aumentando la presión, juega caballo D4, poniéndole otro atacante a este caballo que sigue estando clavado por el alfil. A6, preguntándole al alfil que quiere hacer. El alfil se retira. Y Rubinstein juega caballo E5, empezando a traer más piezas hacia la defensa. Y ahora este caballo además va a buscar un salto a la casilla G6 donde va primero a atacar a la dama. Se ve una pieza un poco más defensiva y si se cambia puede estar alfil que se encuentra en D3. Después de F por G6 se abre la columna F para la torre y las negras empiezan a tener cierto contrajuego con esta columna abierta. Y además buscan el cambio de piezas que como Shaikimos va a serles favorable debido a que están con un peón de ventaja. Por lo tanto, sigue F4. Y Rubinstein decide que en vez de ir por esta idea de caballo G6 atacando a la dama, decide directamente cambiar su caballo por el alfil. Sobre todo porque si el caballo vuelve para atrás después de que la dama mueva, F5 tal vez sea una jugada muy delicada debido a que se amenazan dos piezas. Y se abre completamente la columna E donde esta torre va a ser muy peligrosa. Hubiese sido un error también en vez de F4 alfil por H7. También hubiese sido un error debido a que después de caballo por H7 y alfil por H7 parece que las blancas recuperan la pieza que perdieron. Pero no es tan así porque después de caballo G6 se pierde una pieza porque el alfil ya no puede ser defendido. Por lo tanto, sigue el caballo por D3. Torre por D3 y C5 atacando al caballo. Y ahora viene otra jugada muy interesante de Mieses que es torre G3 sacrificando al caballo. A primera medida parece que el caballo no puede ser capturado porque si se juega C por D4 sigue alfil por F6. Alfil por F6 y Dama por F6 y las blancas están muy bien. De hecho, recuperaron la pieza que habían sacrificado y están amenazando un mate muy delicado en esta casilla que es G7. De hecho, ahora que desapareció el alfil de casillas negras de las piezas negras, todos estos casilleros negros como por ejemplo F6 y H6 están muy vulnerables debido a que este peón está completamente clavado al rey. Por lo tanto, volvamos para atrás y la verdad es que después de torre G3, Rubinstein jugó rey H8 desclavando a su rey. El caballo sale del peligro, se va a la casilla F3. El caballo G8, que es una jugada un tanto forzante, la primera que se busca ahora es el cambio de las piezas. Y además ahora este caballo va a tratar de venirse a la casilla H8 para tratar de que este peón deje de estar clavado y que las piezas negras empiezan a tener un poco más de recursos defensivos. Alfil por E7, Dama por E7 buscando el cambio de Dama. Y obviamente Mieses descarta la idea del cambio de Dama porque no le sirve de nada. Y además, volvamos a recordar que las blancas están con un peón de desventaja. Caballo H8, en este caso hubiese sido un error jugar caballo F6 porque sigue una jugada muy terrible que es caballo por H7. Y el caballo no puede recapturar porque se gana la Dama. Y además ahora el caballo está amenazando un jaque descubierto muy peligroso. Si por ejemplo se jugase ahora Rey H8, caballo por caballo, le da una gran ventaja a las blancas. Porque este peón ahora vuelve a estar clavado por la torre. Por lo tanto, en vez de caballo F6 es mejor, como bien dijimos, caballo H8. Siguió torre E1, poniendo la última pieza en el ataque. La Dama se desclava, perdón, se desclava el alfil, moviendo la Dama de la clava que ejerce esta torre. Torre de G a E3, poniendo más presión y ahora tratando de recuperar el peón porque después de que se capture el alfil y el peón recaptura el caballo, se captura con la torre y las blancas recuperan el peón. Torre de F a E8 y Mieses sigue trayendo piezas al ataque jugando caballo E4. Alfil F5 y caballo F6, un excelente sacrificio de Mieses. Se está haciendo un doblete muy terrible a la Dama y a la torre y por lo tanto parece que la captura del caballo es obligatoria. Siguió Dama por caballo y alfil G6. Sería en este caso un error jugar peón por caballo. Diga que sigue Dama F6, Rey G8 y una jugada muy muy fuerte que es torre E7. La idea básica es que se está amenazando Mate en una jugada y la Dama tiene que ser sacrificada. Por lo tanto, es mejor lo que jugó Rubinstein que es alfil G6. tratando de que si en este peón ahora está un poco desubicado, el alfil va a servir como una buena muralla para proteger estos dos peones. Pero Mieses vuelve a sacrificar su caballo ahora jugando caballo por H7. Alfil por H7 y torre G3. Ahora se está amenazando de vuelta Mate en una jugada. Y la verdad las negras parecen estar perdidas. Porque si se juega por ejemplo torre G8, sencillamente es Mate con Dama por F6. Y cualquier otra jugada, la verdad dejarás a las blancas con Mate en una jugada. La Dama negra no tiene estos dos peones que están bloqueando a la Dama negra de ejercer cualquier tipo de defensa. Y parece que la posición está perdida para las negras. Pero sin embargo, Rubinstein encuentra un recurso muy muy ingenioso. Que es torre por E1. Rey D2, que era la jugada que había previsto Mieses. Pero lo que no había previsto es que Rubinstein juegue torre E2, sacrificando la torre. Y después de... en este momento se declararon las tablas. Porque si se juega por ejemplo, Rey por E2, sencillamente Dama, E6, Jaque. Y una vez que el Rey mueve, por ejemplo, digamos que viene a F2 por decir algo. La torre negra ahora sí puede venir a G8 para prevenir el mate. Porque ahora este peón que se encuentra en F6 está protegido por la Dama. Por lo tanto, las blancas no pueden capturar la torre que se encuentra en E2. Por lo tanto, después de Rey D1 y torre 1, volviendo a la misma idea, se declararon las tablas. Así que bueno, esta fue otra partida. Que la verdad es bastante interesante, ¿no? Porque realmente tenemos un muy buen ataque por Mieses. Y una excelente defensa y un muy buen recurso defensivo que encontró Rubinstein en este momento. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.